Según boletín de la Secretaría de Desarrollo Económico, con cifras del DANE, la economía en Bogotá creció en 3.2% en el primer trimestre del 2015. Los sectores que dinamizan la economía son la construcción, los establecimientos financieros y las inmobiliarias. Según el boletín de Dinámica Económica elaborado por el Observatorio de Desarrollo Económico con Cifras del DANE, la economía bogotana creció 3,2%, 0,4 puntos, porcentuales por encima del crecimiento nacional. Esto resulta muy importante sobre todo en sectores específicos como los servicios y la construcción que son jalonadores de la economía bogotana y que se reflejan muy bien en este primer trimestre. La construcción crece 6,3%, consecuencia de la mayor construcción de edificaciones y de puentes, carreteras y lo que llamamos obras civiles. Y los servicios en promedio crecen alrededor del 4%. Según el informe, la capital del país presentó un crecimiento importante comparado con otras regiones del continente. Y frente a otros países hemos visto un crecimiento muy bajo de la región. Venezuela no tiene cifras, pero Chile aparece con tasas de crecimiento muy bajas, Brasil con tasas incluso negativas de crecimiento y Estados Unidos apenas alrededor del 2%. El sector de la industria fue detectado por el observatorio como el de menor aumento, que no ha permitido que el crecimiento en la capital sea mayor. Y esto pues hace un llamado fundamental para revisar qué está sucediendo con la mediana y gran industria, si es un tema exclusivamente coyuntural o hay algo más que hacer que desde lo público podamos para fortalecer la mediana y gran industria, que es la que jalona el valor agregado de este sector en la ciudad. Gracias por ver el video.